Pues una vez yo dije Llegar al punto límite La verdadera transformación se da Cuando ya Cuando no hay ya punto de retorno Mientras no toques fondo De una situación seguirás dentro de su acuerdo Y entonces Amigate Y hazte uno Con la sensación De no aguantar más la vida Que lleva tu desconformidad Hasta el fondo Porque mientras todavía Haya comodidad Más agonía Deja morir lo que ya no tiene vida Apaga los respiradores artificiales De relaciones Tareas Comportamientos Que ya no tienen razón de ser No tengas miedo Tu verdadero ser está detrás De toda esa cubierta estéril Abraza con tus alas La posibilidad de ángel Tu luz espera a ser desvelada Y de velada Y de velada Tu libertad no tiene precio No importa si hay llanto Es lo primero que suena al nacer Regresar Regresar donde creo que todo empezó Ama quien es capaz de amar Pues una vez yo dije Pues una vez yo dije Pues una vez yo dije Pues una vez Pues una vez Gracias.